Las noches en el corazón de San Salvador, nuestro bello centro histórico, se disfrutan de la mejor manera en Morris Rooftop. Este sublime lugar, que cuenta con el concepto de bar, café y restaurante, se encuentra ubicado en la parte alta del edificio Morazán, esquina opuesta al Teatro Nacional. Morris Rooftop abre sus puertas a partir de las 2 de la tarde para que toda la familia pueda disfrutar de un buen ambiente. Es uno de los lugares con la mejor vista del centro histórico, ya que desde acá podemos apreciar la Plaza Morazán, el Teatro Nacional y parte de Catedral. Buenas noches, estamos en Morris Rooftop, bienvenidos sean todos. Estamos ubicados en el centro histórico de San Salvador. El concepto por el que es bar, café, restaurante es el hecho de unir familias, contamos con excesa variedad de menú, contamos con platillos típicos, café, bebidas con licor, bebidas sin licor, bebidas naturales, contamos también con lo que es un excelente clima. Nosotros iniciamos operación desde domingo, nos cerramos, desde las 2 de la tarde a 10 de la noche, los días domingos, lunes, martes, miércoles, jueves hasta las 12 de la medianoche, viernes y sábado, lo que es hasta las 2 de la mañana. El lugar cuenta con música en vivo los fines de semana, puede conocer sobre los grupos o estilos de música a través de sus redes sociales. Aquí también podrá entretenerse con juegos de mesa y pasarla muy bien. En cuanto a su gastronomía, poseen una variedad de platillos exquisitos, la pizza artesanal es uno de ellos. También podrá disfrutar del platillo nacional las pupusas, acompañadas de su salsa y curtido. Las costillitas también forman parte del menú, con esa deliciosa cebolla encurtida. Y también una exquisita hamburguesa de la casa. Por supuesto, siempre acompañándolos con una deliciosa y refrescante bebida. Cada platillo es preparado en el momento para que pueda disfrutarlo como se debe. Los asistentes disfrutan mucho de lo que este sitio nos ofrece y muchos lo recomiendan. Es mi primera vez y la verdad que vengo aquí con mis compañeros de trabajo y pues sí, venimos a conocer. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues fíjense que aquí la vista, sí, en la noche, la comida está buena y las bebidas también. ¿Te recomiendas el lugar? Completamente. ¿Cuál es su nombre y te entiendo con lo que te gusta? Mi nombre es Débora Jorge y la verdad que me ha encantado este lugar por la vista, la seguridad y el airecito que se siente en este lado de acá. Y la comida bastante bien. La verdad que los invito a que puedan visitar este lugar. La verdad que es muy acogedor, muy cómodo y se puede disfrutar en familia y amigos. Recuerde visitar Morris Rooftop cuando se encuentre en el Centro Histórico de San Salvador. Le aseguramos que tendrá una experiencia única. Para este es El Salvador, Brenda Granados.